Juan Sebastián Chamorro criticó el hecho que el gobierno de Nicaragua priorice la llegada de tropas militares a nuestro país en vez de autorizar a los representantes de la OPS para que brinden asistencia técnica en medio del coronavirus. Yo creo que con ese decreto que están pidiendo para permitir el ingreso de militares refleja un poco la vocación militarista dictatorial de Ortega. En vez de estar haciendo ese tipo de leyes, en este momento se debería estar buscando precisamente cómo introducir al país a organizaciones mundiales de la salud para poder hacer una evaluación de qué es lo que está ocurriendo, lo mal que está manejando la pandemia esta dictadura y es precisamente esa la razón por la cual nos lo invita, Marco. Nunca va a ser una prioridad la entrada de un militar que está entrenado para otras cosas, además que si uno ve la cantidad de emisiones, básicamente OPS es lo mismo que han estado aprobando en los últimos años que lo mandata la constitución, dicho sea de paso. Acá lo que se necesita es una política de Estado que permita atender la pandemia como se está haciendo en todas partes del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta dictadura no hace lo que se hace en la mayor parte del mundo. ¿Por qué? Porque aquí vivimos en una totalitaria dictadura como las más represivas en el mundo. Y esa es la razón por la cual las políticas de esta dictadura tienen que analizarse en virtud de eso mismo. Por otro lado, lamentó que el gobierno de Daniel Ortega continúe promoviendo los contagios de COVID-19 en el pueblo. Desprotegen a los médicos, no cierran fronteras, no cierran el año escolar, no hacen absolutamente nada. Es decir, han estado haciendo políticas de promoción del virus. Esto lo venimos diciendo desde hace más de dos meses y medio cuando inició aquella fatídica y muy recordada campaña de la dictadura Amor en los tiempos del COVID. En que realmente era una burla a la seriedad de que nos estábamos enfrentando como país ante un virus que estaba matando en aquel entonces a miles de personas y que ahora ya han superado los 400 mil en todo el mundo. A pesar de ello, la dictadura no haya tomado medidas responsables, proactivas, no ha hecho pruebas masivas, sino todo lo contrario. Ha promovido actividades para promover el contagio de la población y lo estamos viendo en los resultados. Marcos Medina, Noticias 12.